Ahora tienes que ser sobresaliente. Y lo somos. Entonces, ¿por qué no ayudamos a otros a hacerlo? Sí. Si quieres, los pateamos. Hay que patearlos. La verdad sería mucho más divertido. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ay, amor. Casi te pierdo. Fue aterrador. Científica, brillante y loca. Oye, tu cabello es lindo. ¿Qué? No es cierto. Mejor no digas eso. Ok. Ok. Hoy lo pasé muy bien. Tu mamá es tan linda. En serio. Tu casa es cálida, huele muy bien y está llena de... No sé de qué, pero es fantástica. No es nada fantástica. Mi mamá subió a su cuarto a prepararse para ir a otra, aburrida junta con los maestros, de su hija delincuente. No. No. Gracias.